Añarizaga sobre J.Benz es la primera vez que alguien se preocupa por mí. Añarizaga confesó en boca de todos cuál fue el detalle más bonito que tuvo J.Benz con ella. La modelo detalló que son varios, pero sobre todo valora la preocupación por sus hermanos y el acercamiento con su familia. Para mí uno muy importante es el tema de mi familia y el acercamiento que tuvo desde un inicio con mis hermanos. Lo valoro muchísimo porque creo que es la primera vez que alguien aparte de preocuparse por mí, también lo hace por mis hermanos. Entonces me pareció un lindo detalle. Contó Añarizaga sobre su relación con J.Benz. Por otro lado, Nicola Porchela afirma que el amor de su vida es Añarizaga. Nicola Porchela junto a reconocido actor Miguel Guevara han lanzado un programa titulado El Show de los Sábados, transmitido por YouTube. Donde el exguerrero y el cómico hacen de las suyas para divertir al público que lo sigue sábado tras sábado. Lo que ha llamado la atención de la última edición del programa es que Miguel Guevara le pregunta a Nicola Porchela si fue Añarizaga el amor de su vida. A lo que el guerrero prefirió no contestar la pregunta y evadirla. Asimismo se excusó a que estaba con la boca llena y que no puede responder la interrogante. Mandando a hacer la siguiente pregunta. Esto ha logrado que los fans de J.Benz y Añarizaga se molesten porque en todo su show no paran de mencionarlos. Por otro lado, Añarizaga comparte tierno video entre ella y J.Benz durmiendo. Añarizaga y J.Benz son una de las parejas que no exponen mucho sobre su relación sentimental. Sin embargo, la negrita sorprendió compartiendo un click vía Instagram de cómo son las mañanas al lado de su mascota Thor y J.Benz. Donde se aprecia el competidor durmiendo plácidamente. Mientras Añarizaga se alista para ir a la estación de radio de Onda Cero. Donde tiene un programa junto a Rafael Cardoso. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.